No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. ¿Alguna vez has lidiado con el desánimo? El desánimo significa literalmente estar sin fuerza o valor. Es una sensación frustrante que tenemos cuando planificamos, preparamos y hacemos todo lo posible, todo lo necesario para que algo funcione bien y de repente algo no esperado arruina todo. Ocure cuando no logramos alcanzar nuestras metas y no estamos donde queremos estar. Son estos momentos en los que te sientes desconectado o desilusionado con tu vida o posiblemente con tu fe. Todavía amas a Dios y sabes que Él te ama, pero a veces pasamos por tanta decepción, tantos problemas que ya no tenemos las ganas de intentarlo más. A veces es porque hacemos el error de compararnos con los demás y no parecemos coincidir. Nos sentimos tan cansados y tan desanimados que simplemente nos damos por vencidos. ¿Has estado así? ¿Has sentido esto? Debes de saber que a medida que avanza el día, estará rodeado de personas que luchan contra el desánimo. Es algo normal entre la gente y se encuentra donde quiera. Y no se puede saber mirando la gente porque el problema no está en el exterior, está en el interior. Está en su mente, su corazón o posiblemente en su espíritu. Y todos los días nos cruzamos con personas que están pasando por tanto dolor y desánimo que su corazón está literalmente enfermo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Te lo digo? Los animamos. Aliento es una palabra que significa fortalecer. Significa dar esperanza o inspirar a seguir adelante. Esforzarse más o no darse por vencido. ¿Sabías que todos podemos animar a los demás con solo mirarlos y sonreír? Podemos animar a otros ayudándolos con su trabajo, compartiendo palabras positivas, enviándoles un mensaje positivo, dándoles un abrazo o haciéndolos saber que estás orando por ellos. El estímulo puede literalmente cambiar su día y a veces la vida de otra persona. ¿Sabes que el libro de Gálatas 6.10 nos dice? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. ¡Buenos días! ¿Ya empezó el día? ¿Estás listo para empezar? Acompáñame. Voy a tomar el primer grande respiro del día. Lo que estoy pidiendo es que respires, lo detienes unos dos segundos y lo exhalé. ¿Listos? Acompáñame. Respire. Deténgalo. Y exhalé. Wow, qué tan bueno se siente ese respiro. Es mi momento favorito contigo en la mañana. Tomamos esa oportunidad de respirar juntos para recordarnos que cada día es una bendición de Dios y cada respiro es un privilegio de Dios. Y pone nuestro corazón y nuestra mente en un lugar humilde para que Dios nos puede hablar, comunicar y prepararnos por lo que vamos a enfrentar en el día. Pues esta mañana estamos hablando de ánimo. Vivimos en un mundo que es tan lleno de desánimo que queremos animar, queremos ser animadores. ¿Sabes que cuando uno lee el Nuevo Testamento aprendemos que Jesucristo fue un animador? Dondequiera que iba, sus enseñanzas y sus acciones siempre estaba animando a alguien. ¿Quieres ser como Jesús? Claro que sí. Entonces hay que buscar oportunidades para animar a otros. ¿Sabes? En la Escritura hay tantos ejemplos de Jesucristo animando a otros, pero uno de mis favoritos se encuentra en Lucas 19, versículo 1 a 10. Ahí la Escritura nos dice que Jesús estaba pasando por Jerico. No se iba a quedar ahí, iba a seguir en adelante, iba solo a pasar por el pueblo. Y mientras pasaba, toda la multitud, toda la gente del pueblo lo reconocieron acercándose al pueblo y todos llegaron al camino para verlo. Había un hombre, Zaqueo, la Escritura que dice que fue pequeño en estatura y no pudo ver por la gente que estaba en adelante. Entonces él corrió muy adelante y se subió en un árbol con la esperanza que cuando Jesucristo pasaría, él podría ver este gran maestro, el gran rabbi, porque estaba alto en el árbol. ¿Qué sorpresa le dio? ¿Qué sorpresa le dio a Zaqueo cuando de repente Jesucristo vino al árbol y dijo, Zaqueo, pronto desciende del árbol, yo quiero ir a tu casa? Y brincó Zaqueo al piso. Dice la Escritura que tenía mucho gozo. Nadie esperaba que iba a parar ahí con Zaqueo. Zaqueo, la Biblia dice, era un publicano y era muy rico. El razón por qué era rico es porque era publicano. Publicanos cobraban impuestos y no tenían buena reputación porque siempre estaban aprovechando de la gente o maltratando a la gente. Entonces cuando Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, la Escritura dice que la gente estaba murmurando y decían, ¿y por qué va el maestro a la casa de un pecador? Pues eso te muestra que Zaqueo no tenía amistades, todos los vieron como ladrón, no lo querían, estaba desanimado. Uno puede tener todo el dinero en el mundo, pero si no tienes con quién compartirlo, con quién pasar tu vida, entonces ¿qué te sirve? Zaqueo estaba muy desanimado. Pero durante esa noche, Jesucristo sentándose con él, compartiendo todo lo que le pudo decir sobre él mismo y luego le preguntas, Zaqueo, háblame de tu vida, ¿cómo te va? ¿qué está pasando? ¿qué sientes? ¿qué son tus planes? Y por la atención y el ánimo que Dios le dio a Zaqueo, eso transformó el corazón de este publicano. Y no tenía que hacerlo, pero de repente Zaqueo dice, Jesús, quiero compartir que siento en mi corazón una carga. Lo que voy a hacer es voy a tomar la mitad de todos mis bienes y se lo voy a dar a los pobres. Yo sé que no me dijiste que lo haga, pero lo quiero hacer. Y si hay defradado a alguien, le voy a regresar cuatro veces lo que le quité. Gracias, Jesús, por animarme. Y vemos el gran cambio en la vida de Zaqueo. Imagínate, imagínate cuántas personas son como Zaqueo, muy desanimados y por eso no se lo llevan bien con la gente, son corajudos, siempre andan en problemas. Quiero que pienses en esta mañana, porque este día va a ser largo. ¿Cuántas personas vas a enfrentar? ¿Cuáles de esas personas quiere el Señor que animes? ¿A quién le vas a compartir una palabra de ánimo? ¿A quién le vas a dar una sonrisa? ¿A quién vas a aprovechar de la oportunidad y decir, sabes qué? Voy a orar por ti. Eso es lo que hace Jesucristo. Anima a otros. Pues mientras estás pensando, mientras le estás preguntando al Señor, ¿quién quieres que animen este día? ¿Por qué no me acompañas y juntos vamos a orar para empezar este día bien? Y que Dios nos muestre su voluntad para nosotros en este día. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y juntos vamos a orar. Padre celestial, vengo ante ti para darte las gracias por el regalo de otro día. Su presencia en mi vida hace toda la diferencia del mundo para mí. Ayúdame, Señor, a magnificarte siempre a ti y no mis problemas. Ayúdame a entrar en tu descanso y no desilusionarme por las circunstancias negativas. Dame, Señor, el valor para dar un paso más y aguantar un día más mientras me guías más allá de las tormentas de la vida. Y querido Señor, ¿podrías ayudarme a ofrecer un aliento sincero a quienes me rodean y necesitan ser animados? Ayúdame a mirar más allá de mis propios problemas y bendecir a aquellos en mi mundo que carecen de esperanza. Señor, dame un corazón para las personas y ayúdame a bendecir a alguien hoy. Gracias, Señor, por ser mi Dios y por ser la primera voz en mi día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, este va a ser un buen día. Que Dios me los bendiga y los vemos pronto.